Bienvenidos a la sección de la acción. En el vólibol han sido 24 años desde que Karina Ocasio debutó en el torneo superior femenino con las entonces conquistadoras de Guaynabo. Hoy la veterana opuesto está de vuelta con la intención de que las Mets retomen su sitial de excelencia en el deporte de la malla alta. A sus 38 años y luego de pasear su talento por ligas internacionales como Italia, Corea, Turquía, China, Indonesia y Egipto, Ocasio está de vuelta a donde todo comenzó. Guaynabo, ciudad para la que debutó en el torneo superior con sus conquistadoras allá para el año 2000. En esa temporada, la estelar esquina y opuesto de inmediato dio muestras de su potencial al alzarse con el premio a la mejor novata. Estoy aquí donde todo comenzó, como bien sabes. Esta fue mi primera casa. Las metas con este equipo es llegar hasta lo más que podamos, ¿verdad? Es una franquicia nueva para mí. Todos son muy amables. El equipo es un equipo joven, pero con mucho talento. Así que yo pienso que a la medida que nos vayamos acoplando como equipo, vamos a llegar bien lejos en la temporada. La Olímpica de Río 2016 fue una de las columnas en la dinastía de Caguas que logró seis campeonatos entre 2014 y 2021. En 2022 fue enviada a Juncos, donde también ganó el título nacional. Hoy, Ocasio aspira a recuperar su mejor condición de juego tras una prolongada inactividad y mira al futuro con optimismo. Yo estuve mucho tiempo sin jugar desde el año pasado y llegué al equipo. No es mi mejor condición de juego ni física, pero estoy trabajando con eso para empezar. Voy a empezar de menos a más. Estoy, yo diría que uno de los mejores momentos, ¿verdad? En lo personal y deportivamente, así que no creo que ya haya otra cosa más grande que me pueda dar satisfacción. Ya yo estoy bien feliz y si este fuese mi última temporada, pues me voy feliz. También tiene bien definidas sus metas para su próxima etapa. Hacer un campamento o un tipo de clínica que lo pueda hacer todos los años. Obviamente para eso no depende de mí nada más. Tengo que seguir canchas y todo eso, pero es algo que quiero comenzar a crear en este verano para hacerlo todos los años porque no voy a estar viviendo en Puerto Rico, pero es algo que siempre voy a querer traer los veranos aquí a mi país. Mi hija está jugando aquí, así que en todo lo que yo pueda ayudar siempre al deporte de categorías menores lo voy a hacer también. Guaynabo cayó en tres parciales durante su primer encuentro el sábado ante las atenienses en Manatí. Las metropolitanas debutarán como locales mañana martes con la visita de Juncos. En Guaynabo me pidieron encarecidamente que le enviar un mensajito al municipio de no olvidarse de darle cariño a Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo que me dicen que bastante lo necesita. Así que manos a la obra, a mejorar el Quijote para sus Mets. Bueno, la pelota invernal, los criollos de Caguas y de Puerto Rico tendrán los próximos días para definir la plantilla que representará a la liga Roberto Clemente, la serie del Caribe que arrancará en Miami, Florida, el primero de febrero. Allí la yeguita buscará su sexto campeonato en ese torneo regional. Anoche los criollos aseguraron su boleto al clásico caribeño cuando derrotaron y eliminaron en ocho partidos a los gigantes de Carolina, quienes repitieron como subcampeones nacionales. Se acabó el juego. Buenas tardes.